La sierra de Guadarrama Si lo incluimos en el parque nacional y dejamos de gestionar, lo razonable parece que es esperar que el monte vaya peor. Hay que tener en cuenta a la hora de decidir como sociedad que queremos, es decir, queremos materiales sostenibles, queremos madera, no queremos cemento ni materiales que aumenten el cambio climático. Detrás de todo lo que se ve, de todo lo bonito que se ve, hay un trabajo, hay mucho trabajo, hay muchos recursos pasados y muchos recursos presentes. El Monte Cabeza de Hierro El Monte Cabeza de Hierro es un monte significado, es uno de los montes señeros, uno de los montes importantes de la historia forestal en España. Es un monte que tiene 2.050 hectáreas, ocupa toda la cabecera del Valle del Paular y, bueno, pues tiene una importancia forestal enorme y también desde el punto de vista de la conservación. Es decir, estamos hablando de un monte que protege la fuente, la principal fuente de agua de la comunidad de la ciudad de Madrid. Luego, además, bueno, pues desde el punto de vista de la biodiversidad, pues también es un monte que tiene ahora mismo una de las colonias más importantes de Buitre Negro, más de 100 parejas. Cuando yo vigilaba aquí había 6 parejas. Fíjate, sí ha habido, digamos, buena evolución. Eso en parte, por supuesto, se le debe a la gestión que se ha hecho por la sociedad belga de los Pinales del Paular. Bueno, es zona periférica de protección. Las zonas periféricas de protección son una banda que se declara alrededor de los parques nacionales, de los espacios protegidos, digamos, para amortiguación de los usos que se hacen allí, para que, digamos, el límite del parque nacional no sea el límite entre un uso muy intensivo y un uso y un objetivo muy dedicado a la conservación. Entonces, tiene que haber una banda intermedia. Y bueno, pues aquí es una fantástica banda intermedia, claro que sí. Siempre en el sector forestal ha sido la joya de la corona de la gestión privada. En España es un monte emblemático que tiene una biodiversidad brutal, un paisaje excepcional, después de 180 años de gestión forestal y de aprovechamientos forestales, con lo cual ha sido un ejemplo de gestión forestal sostenible dentro de la profesión. Y bueno, ahora como responsable directo de la parte de la gestión de cortas y demás, pues orgulloso un poco de heredar esa tradición y de ponerse granito de arena, porque en el fondo mi participación es muy pequeña en el tiempo, comparado con esa vida del monte desde que se lleva gestionando, de 180 años. Estamos hablando de un monte que si tú lo abandonas la gestión es un monte que se quema, desaparece. Es decir, la gestión lo que hace es mejorar y además eso es una experiencia que se ha visto en Balsaín. Es decir, los montes de Balsaín o del Paular están mucho mejor ahora mismo, tras 180 años de gestión, sobre todo desde que la ciencia forestal, desde que las nuevas técnicas astronómicas de la ciencia forestal se empiezan a llevar a cabo a finales del siglo XIX, estos montes han mejorado, porque se han limpiado, se ha eliminado biomasa muerta. Es decir, los montes en España, y más si son de pino silvestre, si se abandonan, desaparecen y degeneran. Las cortas de regeneración, las cortas de mejora, los tratamientos helvícolas, que son la principal herramienta de un proyecto de ordenación, por supuesto cuando se corta un árbol, permiten que ese árbol se aproveche para ser usada su madera o su leña, pero cuando se diseñan esas cortas no se hace pensando en el producto, se hacen pensando en la restauración del monte, en regenerar, por tanto en asegurar el futuro de la masa, en regenerar además asegurando una distribución equilibrada de clases de edad, en regular la competencia, en reducir riesgos de plagas, enfermedades, incendios. Ahora estamos mucho más cerca de tener muchos más pies jóvenes, muchísima más regeneración, y el estado de vigor, el estado sanitario, es muchísimo mejor que lo que se encontraron. Eso es lo que ha permitido la gestión. La buena gestión, y este monte es un ejemplo de los muchos que hay, permite compatibilizar las funciones ecológicas, que en este monte son obvias, con el aprovechamiento de recursos directos, por ejemplo la madera. Ahora se está gestionando de una manera diferente, la última revisión de la ordenación se establece una gestión en monte irregular, con lo cual la regeneración se consigue por cortas de entresaca, nunca se pierde el dosel, es decir, siempre hay cobertura arbórea, no se pierde nunca la cobertura arbórea, con lo cual desde el punto de vista paisajístico ya no hay esos momentos traumáticos. Nosotros hacemos unos señalamientos de la corta prosilva, muy cuidadosos, si os prosilva es el acrónimo de Servicultura Próxima a la Naturaleza, hacemos un señalamiento árbol a árbol, excluimos pies que tienen nidos de epícidos, de picapinos, por temas de biodiversidad, árboles que tienen gran porte paisajístico, es decir, hacemos un señalamiento muy cuidadoso de los árboles que se extraen del monte. Yo creo que la gestión del pinar de los belgas, del monte Cabeza de Hierro, en los últimos 20 años, verdaderamente es una demostración de que si en tu gestión forestal productiva incluyes ciertos factores de conservación, puedes seguir haciendo las dos cosas. Estamos hablando de unos tiempos de crisis, profunda crisis en el sector forestal y maderero, y eso se traduce en la falta de medios, es decir, aquí ahora mismo la gestión ha ido a menos. Para mí, a mi juicio, quizá el mayor problema que hay es que las cortas se hacen en verano, que antes no se autorizaba, es decir, aquí ha habido una serie de cambios en las normas de gestión que han sido autorizados por la Comunidad de Madrid, que antes no se hacían. Las cortas en verano son peligrosas en el sentido porque son fuente de posibles focos de incendio, y luego además porque se está empleando un tipo de maquinaria que antes no se empleaba, que son los autocargadores y las procesadoras, son maquinaria muy pesada, que exige abrir las pistas forestales o las vías de saca con todo el problema que ello trae consigo. Y luego además también se están dejando los restos de corta que antes se recogían. Estamos hablando de, estoy comparando con épocas en que la gestión, es decir, el pinar era muy rentable y había más medios, pero ahora lo que sí estoy notando yo es que hay muchos restos que son fuente de posibles focos de incendio y además focos de posibles también, de hecho se está viendo por arriba, la zona de cabeza mediana, de focos de plagas forestales como el tomicus. O sea, es falso totalmente, pero es falso porque la Comunidad de Madrid no nos deja cortar en verano. El tema de maquinaria pesada, no sé si es algo para asustar a la gente que no conoce bien cómo se desarrollan los trabajos forestales, es una cosa que se utiliza habitualmente en todos los sitios y que facilita las labores. El tema de la procesadora además tiene muchísimas ventajas también. Por ejemplo, dirige mucho mejor la caída de los árboles, con lo cual produce menos daños en especies secundarias o en otro tipo de especies. No arrastra como el skider en el suelo porque hace el desrame y el procesado a pie de calle, con lo cual evita también temas de erosión y de daños en el subpiso. Tiene bastantes ventajas en ese sentido y no tiene ninguna desventaja que produzca más daños o que otra maquinaria que se usa habitualmente, que por ejemplo el autocargador. Necesita otra serie de condiciones y como digo, ha pensado Solva trabajar en sitios muy puntuales del mundo. Sí que ha habido algún problema puntual con el tema de arrestos. Tiene mucho que ver con este cambio de modelo de venta de madera en pie, enajenación a maderistas, pero también por otras circunstancias. Por ejemplo, los estrechos márgenes temporales para cortar y hacer todos los trabajos por las restricciones por buitre negro, que nos complican bastante. A tres meses nada más del año cortar casi toda la posibilidad del monte y hacer todos los trabajos. Hay que hacer la corta, el arrastre, la eliminación de restos en muy poco plazo. Y luego, por otro lado, existe en el monte una servidumbre de leñas a favor de los vecinos de Arrascafría que también complica un poco el tema de las leñas. Las competencias forestales en España están transferidas a las comunidades autónomas, así que estamos hablando de administración autonómica. En este caso sería la Comunidad de Madrid, con sus servicios forestales, los responsables de comprobar que aquí las cosas se hacen como pone en los planes de gestión aprobados y que además se hacen bien. Por eso os decía que me sorprendería que se hubieran cometido malas prácticas y que no hubieran sido detenidas inmediatamente en cuanto fueran identificadas, incluso denunciado el monte. Es muy raro. A nosotros, cuando yo trabajaba en el monte, no nos pasaba ni una. Y me parece bien. Detrás de todo lo que se ve, de todo lo bonito que se ve, hay un trabajo, hay mucho trabajo, hay muchos recursos pasados y muchos recursos presentes y mucho trabajo riguroso, concienzudo, de ingenieros, de gestores, de abogados, de todo tipo, para que esto se haga bien. Entonces lo que pido es respeto a lo que se ve. Es un monte que ahora mismo está en cuestión porque quedó fuera del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, sobre todo por cuestiones de propiedad. Los parques nacionales intentan evitar propiedades privadas porque eso complica y arriesga la gestión. Entonces se huye de eso. Este monte quedó fuera. Pero bueno, cualquiera que lo conozca, cualquiera que venga aquí con este lugar, digamos, irrepetible, es una de las zonas más valiosas de la Sierra de Guadarrama que ha quedado prácticamente al margen del Parque Nacional. Entonces nosotros pensamos que es una oportunidad ahora mismo el que se incorpore con toda la, digamos, prudencia que podamos tener, porque bueno, pues lo que defendemos es que este monte se siga gestionando. Este monte no puede quedar al albur y quedar simplemente al amparo de un parque temático, de una zona, digamos, destinada al uso recreativo masificado. La verdad es que todavía no nos hemos planteado, porque ahora mismo el planteamiento es gestionar el parque que tenemos. Nosotros todavía tenemos los andamios puestos, es un parque en construcción. Y entonces ya las ampliaciones, pues sí, están en la propia ley de parques nacionales, en la ley del parque, incluso en nuestra planificación hemos metido el objetivo de los primeros estudios para la ampliación del parque. Pero todavía tenemos que consolidarnos, eso es lo principal. Y luego si entrar a cómo debería de ser, pues no lo sé, esto ya es un poco hipotético. Yo desde luego, parte del Pinar de los Belgas, si alguna vez formara parte del parque nacional, debería ser parque nacional en todas sus circunstancias, con todas las limitaciones de un parque nacional. Que las zonas más bajas o los cantones más productivos quisiéramos hacer algo parecido a la figura de la zona de especial protección de Balsaín, pues del área de especial protección de Balsaín, pues quizá tenga sentido. Sobre todo por lo que he hablado al principio, son 180 años de gestión forestal sostenible, y ahí está, ahí está, que no hay que defenderlo, es que está ahí defendiéndose al sí solo. Que esa gestión forestal ha sido buena durante 180 años. Entonces es un poco como Balsaín, hay que meter más, pero si lo que hay es fantástico. Entonces hay que meter más. Yo creo que es una demostración que la gestión forestal y el aprovechamiento de la madera no es contrario a la conservación. Lo que nosotros defendemos con este comunicado, con este manifiesto que hemos hecho público, es que la gestión, digamos, que lo compre, que lo adquiera el Ministerio de Transición Ecológica para incorporarlo como monte público al parque nacional y que se gestione conjuntamente con el vecino monte de Balsaín, que son 8.000 hectáreas, que están justo a la otra parte de la sierra, están colindantes uno con otro, y es una unidad, forman prácticamente una unidad paisajística y ecológica, aunque la historia de los dos montes, aunque tiene las raíces comunes en la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, luego ha seguido avatares muy distintos. Si este monte es una joya ambiental y la gestión aplicada ha sido estupenda, y está mejor que los montes del entorno, que han tenido otra gestión o directamente no se han gestionado, la lógica, la lógica científica incluso, nos llevaría a pensar que lo que hay que hacer es mantener esa misma gestión para que siga siendo una joya ambiental. Si lo incluimos en el parque nacional y dejamos de gestionar, lo razonable parece que es esperar que el monte vaya peor, como pasa con el resto y que deje de ser esa joya que destaca en su entorno. Hay que tener en cuenta a la hora de decidir como sociedad qué queremos, es decir, queremos materiales sostenibles, queremos madera, no queremos cemento ni materiales que aumenten el cambio climático, ni que aumente la contaminación, es decir, queremos materiales sostenibles, materiales que no, que tengan una huella de carbono nula, como por ejemplo la madera, pero que queremos traerla de Finlandia o de países nórdicos donde se utilizan procesadoras, se utiliza madrinaria pesada y posiblemente no tengan estos valores ambientales y aumente la huella de carbono mismo por traerlos de allí o queremos mantener esta joya de la manera tradicional, comprando esta madera para utilizarla en Madrid, como se ha hecho tradicionalmente. El futuro del Pilar de los Belgas, que me encantaría que fuera un futuro en el que sigamos transmitiendo de generación en generación la propiedad y la gestión. Si es posible eso porque se nos da la posibilidad de desenvolvernos como privado y ser una pieza más valiosa, valorada del ecosistema, pues seguirá siendo así. En otro caso, pues estamos también abiertos a que haya una posible venta si hay una oferta por parte de la administración. Creo que se pueden llegar a acuerdos y lo importante es el interés de las administraciones porque eso suceda. La gestión privada ha sido fantástica, ha sido modélica durante 180 años y yo creo que puede seguir existiendo esa gestión privada. Ese es un poco el resumen. La gestión privada ha sido muy importante. La gestión privada ha sido muy importante.